Continúa el cuarto aniversario de Naruto Cross Boruto y me ha llamado especialmente la atención porque ya sabéis que, bueno, yo a este juego no juego de forma activa, a pesar de que es el único juego de Naruto que básicamente se sigue actualizando y que tiene medianamente futuro, aunque ya veremos cuánto dura, son cuatro años, son bastantes años, ya sabéis que el Blazing duró cuatro años y poquitos, si no recuerdo mal, y me llama la atención, en particular, la salida de este cuarto aniversario, o mejor dicho, la segunda parte de este cuarto aniversario porque por fin, después de cuatro años, aparece tanto el karma de Boruto como Kawaki, cosas que no habían aparecido en el juego nunca, no habían aparecido nunca, corregidme si me equivoco, ya sabéis que Naruto Cross Boruto Ninja Voltage es un juego que tengo bastante más de coleccionismo, bastante más para entrar de vez en cuando, sumonear y hacer el chorra cuando me apetece, que no suele ser muchas veces, pero básicamente creo que es la primera vez en todo este tiempo que aparece Boruto con el karma, de hecho, han metido un banner con, obviamente, un nuevo Boruto, un nuevo Kawaki, bueno, nuevo Boruto, ya me entendéis, ¿no? Nuevas cartas de un nuevo Boruto, nuevas cartas de un nuevo Kawaki y obviamente, a estos dos personajes como personajes jugables, así que, como siempre que hay una actualización en este jueguito vamos a echarle un ojo, vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que hay por aquí, han metido multis gratis al banner de estos dos bueno, el banner de estos dos no, técnicamente a un banner especial, ¿no? y sin más, vamos a echarle un ojo, ¿por qué no? una de las cosas que más me va a molestar, nada, vamos a entrar en el otro Boruto me salen 14 millones de pop-ups, no, compra, o vende, o ponte aquí, o vente allá, déjame en paz, ya iré yo si quiero pero bueno, es lo que es, supongo que es su trabajo pero bueno, aquí tenemos tanto al nuevo Boruto como al nuevo Kawaki no tengo gemas para tirar multis a su banner como tal, que obviamente, imagino, ahora le echaremos un ojo por encima imagino que será exactamente igual que el que tuvimos hace nada de Naruto y Sasuke Final Valley en el cual, pues básicamente se podía sumonear y cada vez que sumoneabas conseguías un ticket y ese ticket lo podías canjear o bien en el banner de Sasuke o bien en el banner de Naruto para conseguir o bien la carta X del nuevo Naruto o la carta X del nuevo Sasuke no me salió ninguna de las dos, de hecho, sumoné bastante, básicamente te dan, creo que son no sé si son 10 días de multis gratis, lo cual está muy bien, 10 o incluso más, no lo tengo del todo claro y la verdad es que se agradece bastante y sí, no me han salido las nuevas cartas, no me han salido el nuevo Naruto y el nuevo Sasuke pero me han salido bastantes, bastantes personajitos de hecho, dejadme un segundo porque esto me molesta a mí esto personalmente me molesta, o sea, tener no, no voy a ser capaz de centrarlo, ¿verdad? no sé si lo he centrado bien o lo he liado más no lo sé, me molesta que haya espacios en negro justo por aquí, me molesta muchísimo creo que ya lo he solucionado, espero que no se hayan puesto por el otro lado pero bueno, como estáis viendo por aquí tenemos al nuevo Kawaki, no hay mucho más que mencionar recordad que bueno, para la gente que no está metida en este jueguito pues básicamente los personajes se desbloquean totalmente gratis todos los personajes son totalmente farmeables los puedes subir a su rareza más alta que a día de hoy es esta de por aquí que son las 7 estrellas, creo, o son, sí, son 7 estrellas, correcto hasta hace ya bastante tiempo los 7 estrellas aparecieron hace ya bastante tiempo en el principio del juego la rareza máxima era las 6 estrellas y ahora la rareza máxima son los 7 estrellas que han metido una especie nueva de ulti, etc pero bueno, que esto ya tiene su tiempo o sea, que esto no es nada nuevo y bueno, aquí como os mencionaba, pues tenemos el banner donde imagino que al terminar cada uno de los multis nos regalearían esos tickets que os estaba mencionando esto imagino que será de pago bastante acostumbrado y dentro de este banner hay cositas bastante interesantes oye, me gustan mucho los artes de este juego en serio, siempre entro y siempre lo digo pero es que de verdad es realmente increíble es una auténtica barbaridad pero bueno, vamos a buscar el banner gratis que es el que nos interesa es el que vamos buscando este es el banner del cual os mencionaba en el cual te daban un ticket para intentar sacar la carta del Naruto o la carta del Sasuke y lo que voy buscando yo es esto de por aquí un banner donde se pueden conseguir las nuevas cartas tanto de Naruto como de Kawaki totalmente gratis lo cual es una maravilla son 10 multis totalmente gratis que os recomiendo que si os gusta el universo de Naruto pues que entréis y los echéis y ya está si no sale Boruto o no sale Kawaki pues mejor que mejor porque así os salen personajes decentes del anime ah, Boruto está en un buen momento bueno, en el manga no y en el anime realmente ya el buen momento lo ha pasado en el anime ya realmente el buen momento ya lo ha pasado pero oye, de verdad espero que a Boruto le vaya de la mejor de las formas de hecho me gustaría hacer un videito hablando sobre el universo de Boruto y como me gustaría a mi que terminase que realmente, bueno pues tengo una idea que yo creo que mucha más gente ha caído pero que, de hecho también lo he visto por ahí de vez en cuando pero que me gustaría compartir con vosotros ya sabéis que el canal me gustaría que fuese 100% de Naruto y por desgracia no puede serlo así que siempre que pueda hacer algún tipo de contenido aleatorio sobre teorías sobre posibles nuevos créditos, etcétera pues me gustaría compartirlo con vosotros por cierto ¡Cartote! ¡Qué bonito! es que qué bonitas son las cartas de este juego de verdad aquí tenemos a Edo Utakata siendo controlado por Obito ahí lo tenemos por detrás nueva cartita todo lo que sea coleccionismo a mí en este juego me cunde ¿no? no la tengo pues de puta madre la sacamos así que sin más vamos a tirar el single este gratuito en el cual tenemos un chance bastante más alto de sacar cartas de rarezas de rarezas superiores lo cual está bastante bien me gusta demasiado tirar este multi o sea, este single, perdón son 50 gemas durante los... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Se transforma! ¡Se transforma! ¡Carta X, eh! Puede ser de las gordas creo que se llaman X no sé exactamente puede ser la de Naruto o sea, la de Boruto o la de Kawaki, eh ¿Cuál es? Creo que la tengo de hecho creo que la tengo cuatro veces o así sí, creo que esta carta la tengo cuatro veces tengo que hacer limpieza una de las cosas que no me gusta de este juego que por cierto lo han mejorado bastante más porque ahora puedes puedes guardar las cartas que te sobren en uno de los edificios que es una de las cosas que siempre me ha molestado muchísimo y es que siempre que entro en este juego como no suelo jugar mucho lo que hago es sumonear, sumonear, sumonear y acabo teniendo un montón de cartas por encima del stock máximo del juego entonces no te dejan jugar si tienes cartas por encima del stock no te dejan jugar tienes que ponerte a mejorarlas ponerte a sintetizarlas si no quieres perder básicamente recursos básicamente potencial ¿no? de estas cartas y es muy incómodo ¿no? entonces pues bueno no me hace gracia aquí veis dos narutos de estos y he sacado otro déjame en paz ¿no? ya va tocando no, no, no vale esta es una de las cartas de la celebración anterior pero bueno lo dicho vamos al lío que bastante estoy aguantando que no se note que estoy intentando hacer que el vídeo llegue a los ocho minutazos para ponerle un pequeño anuncio extra pero bueno yo creo que que es interesante de vez en cuando traer algún que otro videíto de este juego a pesar de que ya sabéis que no no le doy caña y es así no le doy caña porque lo que es el gameplay siempre os lo he dicho me llama mucho la atención pero las trampas para mí le quitan toda la gracia es lo que hay no lo puedo evitar ya veremos si en algún momento le doy la oportunidad cuando salió el juego me encantaba me parecía increíble pero cada vez hay más más edificios cada vez hay más trampas cada vez hay más cosas y cada vez eso hizo que me gustase muchísimo muchísimo menos pero bueno es lo que hay no ha salido animación lo cual significa que podría no salirme nada pero también puede salir cosas el hecho de que no salga animación en este juego da bastante igual otra de las cosas que nunca me terminaron de gustar de de Naruto Cross-Boruto Ninja Voltage es que como veis la animación de Summon pues bueno de Naruto tiene lo que yo os diga es un gachapón un gachapón le tiras de la lengua a la rana y te dropea cosas y ya está esta animación era muy exclusiva hace unos años y ahora sale muchísimo pero muchísimo el Raikage creo que tengo la ulti así que no me hace ilusión ni siquiera ya os digo todo lo que sea cartas nuevas oh todo lo que sea cartas nuevas a mí me cunde me gusta así que no no me molesta si no me sale lo nuevo y más teniendo en cuenta que hay 10 días de multigrati pues bueno las tengo todas así que no hay mucho más que mencionar en fin última parte supongo del aniversario porque en su momento ponía parte 1 y parte 2 bueno podría haber una parte 3 porque no pero de eso tendremos que salir de dudas más adelante no sé si ponerme a jugar la verdad pero es que todo lo que tengo que hacer es que tengo que ponerme a sintetizar y tengo que ponerme a hacer un montón de cosas a día de hoy está esto de por aquí que está muy bien el batch evolution lo cual me gusta mucho pero al mismo tiempo no tengo recursos para hacerlo todo y obviamente pues bueno me da bastante pereza y más teniendo en cuenta que muchas de estas cartas las debería directamente tirar porque no merece la pena subirlas ya que si no son 4 estrellas no suele cundir subir este tipo de cartas pero bueno nada más no me enrollo más he llegado ya a los 8 minutos así que objetivo cumplido espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que no suelo subir videitos de Naruto, Gros, Boruto, Ninja Voltage pero yo que sé si lo apoyáis una barbaridad podría traerlos es el único juego de Naruto a día de hoy que hay hasta ya sabéis el día 18 de diciembre que estoy seguro segurísimo no me falles por favor Bandai no me falles saca un juego bueno de Naruto por favor hasta el día 18 de diciembre que ya sabéis que es la Jamfesta y que confío bastante en que salga un juego de Naruto, Boruto nuevo o por lo menos uno de One Piece estoy al 50-50 que me hagan feliz de uno de los dos lados por favor nada más espero que os haya gustado el vídeo me despido por aquí mucha suerte sumoneando a Boruto y a Porkawaki y nos vemos en el próximo videito hasta luego un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!